Y bueno, por último en este programa, algo que me decepciona mucho a Andrés Manuel López Obrador. México hoy es el país más violento. Ya se lo hicieron ver. Andrés Manuel le dice que no, que él tiene otros datos, aunque los datos fueron sacados de su misma información. México está envuelto en sangre, mucho más que en la administración de Salinas, de Peña Nieto, de Calderón. Hoy está más lleno de sangre que nunca. Vamos a verlo. Le agradezco mucho. Jorge Ramos, de Univisión y Reforma. Le agradezco la oportunidad de preguntar con absoluta libertad. He venido, esta es la cuarta ocasión. Para que no diga que sólo vengo a criticar, vengo a hacerle también dos propuestas. Ya que está hablando de criminalidad y de violencia, tengo que comenzar con malas noticias. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya lo es, señor presidente. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. Desde que usted llegó al poder ha habido 126 mil 206 mexicanos asesinados, más que los 124 mil de Peña, más que los 121 mil de Calderón. Esto es lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado, su propuesta con la Guardia Nacional. Por eso muchos se oponen a ella y la idea de abrazos no balazos han sido al final más balazos. El problema, señor presidente, es que si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. Yo sé que usted dice que vamos bien, pero si no hay una corrección y siguen matando 84 mexicanos por día, como acaban de ocurrir en el pasado mes de agosto, al final, cuando usted entregue el poder, el 1º de octubre del 2024, va a haber 191 mil muertos. No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. ¿Pero en qué parte no tengo razón? Estos son cifras de su gobierno. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver, te muestro mis datos. Pero es que yo los saqué de su propio... Yo también, nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer. Son del secretariado ejecutivo. Sí, del secretariado. Y las cifras son, las acabo de sacar de las cifras que ustedes publicaron el martes pasado. Sí. O sea, que ya es el gobierno más violento en la historia moderna de México. Sí, pero déjame que yo te explique cuáles son nuestras cifras. Las cifras que yo tengo indican que usted tiene ya el gobierno más violento en la historia moderna de México desde la Guerra Cristera y la Revolución. Sí, pero todo tiene una explicación. Ok. Mira, este es Salinas. En su gobierno hubo un incremento en homicidios del 9.2 por ciento, con Cedillo hubo una disminución del 31.2 por ciento. Homicidios dolosos, ¿no? Homicidios dolosos, de eso estamos hablando. Con Fox hubo un incremento de 1.6 de homicidios dolosos en su gobierno. Esto es algo excepcional. Estamos hablando de un incremento del 200 por ciento, para ser exactos, 192.8 por ciento con Calderón. Con Peña, 59 por ciento de incremento. Y aquí viene lo que tú debes de tomar en consideración. Aquí entramos nosotros. Mira cómo iba esto en tu proyección. Hemos logrado una disminución en el tiempo que llevamos de cómo encontramos la incidencia delictiva en homicidios hasta el día 20 o hasta hace unos días de menos 10.6. Pero es que tiene más muertos en cuatro años que en los últimos dos sexenios anteriores, señor presidente. O sea, que los resultados no están ahí. Bueno, por esto que encontramos, eso que encontramos, pero mira cómo va hasta ahora. A ver, lo que pasa es que ese 10 por ciento no es real, porque usted en el 2019 hubo 34 mil 711 asesinados, en el 2021 hubo 33 mil 320, eso no es 10 por ciento. Por eso, pero aún así, Jorge, aún así, no es en el sexenio o en lo que llevamos de gobierno el 10.6, pero con relación al último año de Peña Nieto, mínimo es una disminución del 2 por ciento. Eso sí, 2 por ciento, no 10 por ciento. Por eso, pero nosotros estamos tomando en cuenta los cuatro años de cómo encontramos y cómo hemos bajado. Pero te voy a dar otro dato, porque es importantísimo aclarar esto. ¿Por qué no pones secuestro? ¿Por qué no pones robo en general? Lo preocupante son la proyección, señor presidente. Vamos a suponer… Sí, pero vamos viendo estos otros. Porque la proyección lo que indica es que vamos a suponer que lo que usted dice es correcto y que su estrategia desde su punto de vista ha funcionado. Está dando resultados. Pero es que tiene 84 muertos por día y si esto lo multiplica por los 25 meses que le quedan, va a haber 191 mil muertos. Eso es una emergencia nacional, eso es una crisis. No, porque ¿sabes qué, Jorge? Cuando estuviste la vez pasada y que planteaste lo mismo, yo tenía alguna duda, ahora no, porque ya empezó a dar resultado nuestra estrategia, que lleva tiempo atender las causas. Pero es que en la proyección, si en agosto tuvo dos mil 624 muertos, en agosto, septiembre viene mal, si tiene dos mil 624 muertos, le quedan 25 meses, esos son 65 mil 600 muertos más que hay que sumar a los 126 mil que ya lleva, presidente. Vamos a reducir, vamos a seguir, y eso es lo que me tiene tranquilo y optimista, y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia, porque nos está dando resultados. Pero es que no debería estar tranquilo, yo creo que esta es una emergencia nacional. Bueno, pues ustedes tienen la mejor opinión, y aquí con respecto a lo que dice una seguidora que siempre echamos la culpa al cabecita de algodón, pues no, fíjate que no, yo no veo que le echen la culpa, simplemente lo que está diciendo Jorge Ramos, es que la estrategia no ha funcionado, o sea, no puede decirnos a los familiares de gente que nos han matado que ya disminuyó un 10% cuando va creciendo la cantidad de muertos, o sea, a Andrés Manuel le falta aceptar un poquito que no siempre tiene la razón, porque se ha vuelto un dictador, la verdad, o sea, decir lo que él es y aunque le demuestres con sus propios números, decir que no, eso ya me está preocupando, de verdad, el tema no es que le echemos la culpa, el país está descompuesto y lo agarró muy mal, o sea, Andrés Manuel agarró un México hecho pedazos, pero la estrategia que él planteó no ha funcionado y es lo que se le está planteando y es como para que él diga, perfecto, a ver, este, muy fregón Jorge Ramos, ¿cómo le harías tú? Como una mesa de trabajo donde participen muchas ideas, pero no, es que tiene que ser lo que él diga, el problema es ese con el presidente y bueno. Gracias.